Ahí va compañero Soy de salta y hago falta Soy de salta y hago falta El salta no te quiere El bombito Para que no vamos a saltar El bombito ¿Qué vale el bombito? ¿30? ¿30 el bombito? ¿Está sano? ¿Ves los dos parches sanos? ¿30 valen los bombitos? El bombito ¿Van los 30? ¿Cuánto vale el bombito? 20 vale Vale 20 el bombito Vale 20 el bombito Y por menos también hicieron bombos Vale 20 el bombito Yo te lo hago gratis ¿Cuántas 20 pesos el bombito? Es el que toca el bombito Un conejo musical Dos de goma, un elefante ¿Cuál es el lote? ¿20? Vale 20 el lote Tiene más Vale 30 40 50 60 70 80 90 No más 100 pesos 100 pesos el lote no más Oscar 100 pesos el lote El paraguas azul El paraguas azul El único que me quedó El único que me quedó 15 el paraguas 15 el paraguita Cagamos, cagamos, cagamos ¿Qué es ese paraguita? ¿Qué es ese paraguita? A ver si me tocó un poco de mano A ver si me tocó un poco de mano A ver si me tocó un poco de mano ¿22? ¿25? ¿25? ¿No? ¿25 el paraguas? ¿No más? ¿El único que? Ah, no me pego ¿25? ¿Con los ojos? Claro Más de 25 pesos el... El paraguas color de uñas Conmigo tiene que ser verde... Esmeralda Paramba